Nací en un barrio pobre, de familia muy sencilla Nací entre la pobreza, así mismo yo crecí Nunca tuve un caro juguete, en la forma en que vivía Pero de algo estoy seguro, que su gracia está en mí En el Nípero Santa Bárbara, nací este humilde siervo En el bello occidente, de este lindo país Nací con el privilegio, de anunciar tu palabra Hoy vivo agradecido, por la gracia que hay en mí Yo no tengo un carro del año, y no vivo en residencial Tampoco cuenta bancaria, o terrenos por doquier Pero tengo lo más hermoso, que es la gracia del Señor Soy un hombre bendecido, por su gracia y su poder Pueblo y aldea recorreré, predicando de tu amor Santa Bárbara recorreré, predicando de tu amor Todo Honduras caminaré, predicando de tu amor Las naciones yo iré, predicando de tu amor ¡Viva el Señor! ¡Santo! Nací en un barrio pobre, de familia muy sencilla Nací entre la pobreza, así mismo yo crecí Nunca tuve un caro juguete, en la forma en que vivía Pero de algo estoy seguro, que su gracia está de mí En el Nispero Santa Bárbara, nací este humilde siervo En el bello occidente, de este lindo país Nací con el privilegio, de anunciar tu palabra Hoy vivo agradecido, por la gracia que hay en mí Yo no tengo un carro del año, y no vivo en residencial Tampoco cuentas bancarias, o terrenos por doquier Pero tengo lo más hermoso, que es la gracia del Señor Soy un hombre bendecido, por su gracia y su poder Pueblo y aldea recorreré, predicando de tu amor Santa Bárbara recorreré, predicando de tu amor Todo Honduras caminaré, predicando de tu amor A las naciones yo iré, anunciando de tu amor ¡Sí! Y a veces tú, la gente me está criticando Levantando falsos y no sé por qué Y ahora solo me han dejado Muy triste y desconsolado Ay Dios mío, qué dolor Ya ves Jesús Claramente entiendo tu palabra Lo que tú viviste en la crucifixión Cuando solo a ti te dejaron Muy triste y desconsolado Muy triste y desconsolado Ay Dios mío, qué dolor Pero mi Jesús Si soy infiel, Él permanece fiel Todos te fueron, no me dejarás Porque has prometido Estar conmigo hasta el final Bienaventurado sois cuando por mi causa O me superen y os perdida Gozados y alegraos Porque vuestro galardón Está en los cielos Aleluya Ya ves Jesús Claramente entiendo tu palabra Lo que tú viviste en la crucifixión Cuando solo a ti te dejaron Muy triste y desconsolado Ay Dios mío, qué dolor Pero mi Jesús Si soy infiel, Él permanece fiel Todos te fueron, no me dejarás Porque has prometido Porque has prometido Estar conmigo hasta el final Pero mi Jesús Pero mi Jesús Si soy infiel, Él permanece fiel Todos te fueron, no me dejarás Porque has prometido Porque has prometido Estar conmigo Conmigo hasta el final Señor, quiero tocar Señor, quiero tocar tu manto poderoso Señor, quiero tocar tu manto poderoso Y así poder ser sano de cualquier enfermedad Señor, quiero tocar tu manto poderoso Y así poder ser sano de cualquier enfermedad Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Del Espíritu Santo Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Del Espíritu Santo Derrama de ese fuego ¡Eh! El diablo se molesta Cuando vienes al culto Él busca la manera Como hacerte caer El diablo se molesta Cuando vienes al culto Él busca la manera Como hacerte caer Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Del Espíritu Santo ¡Claro que sí! Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Derrama de ese fuego Del Espíritu Santo ¡Claro que sí! Señor, quiero llenar Tu trono de alabanza Y así poder estar yo En tu trono celestial Señor, quiero llenar Tu trono de alabanza Y así poder entrar yo A tu trono celestial Derrama de ese fuego 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 Señor quiero tocar tu manto poderoso y así poder ser sano de cualquier enfermedad Derrama de ese fuego, derrama de ese fuego, derrama de ese fuego del Espíritu Santo Derrama de ese fuego, derrama de ese fuego, derrama de ese fuego del Espíritu Santo ¡Vive! ¡Claro que estamos felices en Cristo! Señor quiero tocar Y desde Honduras, para el mundo, Jesús Alvarado ¡Hacia la vamos al Señor! Hermano tengamos cuidado, en el tiempo que estamos viviendo Profecías se están cumpliendo, que mi Cristo advirtió Hoy vemos los falsos profetas, y doctrinas de demonios Y aún a sus escogidos, ellos andan confundiendo Todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito, que se llama la oración Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión Por la falta de oración, ya no hay discernimiento Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión Por la falta de oración, ya no hay discernimiento Y Cristo dijo, en los últimos días, vendrán muchos en mi nombre Y engañarán a muchos, aún, mis escogidos Hoy vemos el altar de Dios, profanado por demonios Y aún a sus escogidos, ellos andan confundiendo Todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito, que se llama la oración Todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito, que se llama la oración Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión Por la falta de oración, ya no hay discernimiento Por la falta de oración, la iglesia no tiene visión Por la falta de oración, ya no hay discernimiento Necesito de ti Como el niño, el consuelo de su madre Necesito de ti Como el ciego necesita que lo guíe Necesito de ti Como el ave necesita el viento Necesito de ti, Señor Para poder vivir Porque tú eres mi refugio Porque tú eres mi albergue Y porque tú eres mi todo, Señor Porque tú eres mi refugio Porque tú eres mi albergue Y porque tú eres mi todo, Señor En la tempestad En la tempestad Necesito de ti Como el ciego que alguien se asumía Necesito de ti Como el niño, el consuelo de su madre Necesito de ti Como el preso que alguien lo liberte Necesito de ti, Señor Para poder vivir Porque tú eres mi refugio Porque tú eres mi albergue 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 Al ver las cosas que no salen bien Tú estás llorando diciendo por qué Porque tus frutos siempre fueron malos No te preocupes Dios te ayudará Al ver las cosas que no salen bien Tú estás llorando diciendo por qué Porque tus frutos siempre fueron malos No te preocupes Dios te ayudará ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió Claro que sí mi amigo Por ti murió mi Cristo en la cruz del Calvario Ven a Él y Él cambiará tu vida Sirviendo a Cristo con el corazón Así se llega a ser un vencedor Pero esto el hombre no lo entiende Dios me pregunta para dónde va ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue, fue por ti que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Él es tan grande para perdonarte Fue, fue por ti que Jesús murió ¿Por qué no le pides perdón a Dios? nauseando a Dios ¿Por qué no le pides perdón a Dios? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Inocencia de mujer La que a mí me cautivó Yo recuerdo ese día Que te conocí Mi corazón se aceleraba al saber Que el complemento de mi vida Eras tú Y que Dios está aburriendo Nuestro amor Han pasado los años Y te sigo amando Como la primera vez Eres mi esposa Mi amiga y mi amante Eres mi rosa en medio de un jardín Eres tan linda Como la primavera Eres mi abrigo Mi razón de ser A Dios le pido Que nos lleve de su mano Y que nuestro amor Pueda prevalecer Desde el día en que te conocí Hasta hoy Te sigo amando De la misma manera Te amo Cada día más Rosa de mi vida Llegaste tú Y se fueron Las tristezas Se fue Todo dolor Llegaste tú Como la primavera Llegaste mi vida Con tu amor Han pasado los años Y te sigo amando Como la primera vez Eres tan linda Como la primavera Eres mi rosa En medio de un jardín Eres mi esposa Mi amiga y mi amante Eres mi abrigo Mi razón de ser Le pido a Dios No lleve de su mano Que nuestro amor Pueda prevalecer Que nuestro amor Pueda prevalecer Y que nuestro amor Pueda prevalecer ¡Eres mi amor! Si conocí tu amor Pueda prevalecer Si cuentas Música Te doy gracias Jesús por las bendiciones que ha dado a mi vida Música ¿Cómo podré pagarte mi Señor? Te entrego mi vida hoy, mi todo Hoy vengo ante ti pidiéndote perdón De rodillas ante ti Música Yo me rindo ante ti, haz lo que quieras de mi Mi Salvador Música Fortalece mi alma, dame la unción Yo quiero seguirte cantando esta canción Música Recibela, mi Redentor, con tu amor Música Quiero lavar tus pies, con mis lágrimas Música Derramando mi alma Música Música Sobre tu altar Música Llena mi copa Señor Música Hasta que me bendiga Hasta que me bendiga Música Sabe Señor, he llegado hasta aquí Con el propósito Dios De que bendigas mi alma Muchas gracias Muchas gracias por todas las bendiciones Señor que me has regalado Música Yo me rindo ante ti, haz lo que quieras de mi Música Mi Salvador Música Fortalece mi alma, dame la unción Yo quiero seguirte cantando esta canción Música Recibela, mi Redentor, con tu amor Música Música Quiero lavar tus pies, con mis lágrimas Música Jesús Derramando mi alma, sobre tu altar Música Llena mi copa Señor Música Toma mi vida Música Música No me iré de aquí Música Hasta que me bendiga Música 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 Tengo un amigo, que me ayude Música 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 Jesús, Él es mi amigo, Jesús, que siendo Dios, que siendo un rey, mi amigo es. Él es mi amigo, Jesús, Él es mi amigo, Jesús, que siendo Dios, que siendo un rey, mi amigo es. Él es mi amigo, Jesús, que siendo un rey, mi amigo es. Paseándome por la playa me encontré un caracolito, regresando para juntarlo, solo hay el cascaroncito. Paseándome por la playa me encontré un caracolito, regresando para juntarlo, solo hay el cascaroncito. Así le pasa al cristiano que se aleja de la oración, no importa lo que haya sido, solo queda el cascarón. Así le pasa al cristiano que se aleja de la oración, no importa lo que haya sido, solo queda el cascarón. Ahora hay muchos cristianos diciendo tener amor, pero no le hablan al caído porque no tienen la visión. Escucha hermano querido, tú que andas perdido hoy, regresate al camino que te espera mi Señor. Paseándome por la playa me encontré un caracolito, regresando para juntarlo, solo hay el cascaroncito. Paseándome por la playa me encontré un caracolito, regresando para juntarlo, solo hay el cascaroncito. Así le pasa al cristiano que se aleja de la oración, no importa lo que haya sido, solo queda el cascarón. Así le pasa al cristiano que se aleja de la oración, no importa lo que haya sido, solo queda el cascarón. Ahora hay muchos cristianos diciendo tener amor, pero no le hablan al caído porque no tienen la visión. Escucha hermano querido, tú que andas perdido hoy, regresate al camino que te espera mi Señor. No sea que a ti te pase lo que le pasó a Sansón, Sansón se creía fuerte y Dalila lo dominó. No sea que a ti te pase lo que le pasó a Sansón, Sansón se creía fuerte y Dalila lo dominó.